Con todos los enamorados Esto de tu corazón, no tome el mío Me hace falta tanto amor Para sentirme más vivo en mi camino Quiero que sea contigo Y dejemos de eso, de ser solo amigos Brésame tu corazón Y a alguien le será perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que sabes, aceptas, entregarme Al amor que soy ignorador Porque nadie así como yo te ha amado Dueña de mi inspiración Dueña de mis sentimientos Tus labios junto a los míos Será el mejor momento Cuando recorra tu piel por todos lados Ay, de veras me traes bien enamorado Brésame tu corazón Para tenerlo por siempre En la diciencia extrañarte Y enseñarme a quererme tus ojos Quiero una vida entera El deseo de tenerte más se aferra Réstame tu corazón Dime cuál es el valor Suena, compadre Y así suena Rú, pasca Présame tu corazón Y a alguien le será perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que sabes, aceptas, entregarme Al amor que has ignorador Al amor que has ignorador Porque nadie así como yo te ha amado Présame tu corazón Présame tu corazón Para tenerlo por siempre En la diciencia extrañarte Y enseñarme a quererme tus ojos Quiero una vida entera El deseo de tenerte más se aferra Présame tu corazón Dime cuál será el valor ¿Dime cuál será el valor? Aquí.